Tal vez una pequeña palabra de cariño y amor Pueda bastar para llenar la felicidad a un corazón sufrido Son los sentimientos sinceros de la única Lisset, Lisset del Amor Amor sincero yo te ofrecí toda mi ternura y frenesí Traicionaste mi cariño, engañaste como al niño Traicionaste mi cariño, engañaste como al niño Si tu te fuiste que voy a hacer No lloraré por tu querer Mi corazón sufre en silencio Hoy tu amarece el amanecer Hay este amor que me ha hecho Siento apuñaladas en mi pecho Traigan cervezas quiero tomar Ahogar así mis sentimientos Con sentimiento y amor Luchito Domínguez Torres Esta es tu inspiración Tiene mucho sentimiento Y sobre todo Canciones que hablan de la vida real Y que mejor contigo Lisset Por eso bailamos Brindamos Y cantamos así Si tu te fuiste que voy a hacer No lloraré No lloraré por tu querer Mi corazón sufre en silencio Hoy tu amarece el amanecer Ay este amor que me ha hecho Siento apuñaladas en mi pecho Traigan cervezas quiero tomar Ahogar así mis sentimientos Cuanto cariño desperdicié Amando maldito amor Te juro por Dios te olvidaré Fuera de mi vida Cuanto cariño desperdicié Amando maldito amor Te juro por Dios te olvidaré Fuera de mi vida Vácila 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 Conmigo Ahí ¿Cómo dicen? Azúcar Vácila Para morir En el amor Y en Londres Para la familia Don Inglés Tarazona Sangrita Tarazona Con cariño Gracias de todo corazón A nuestros hermanos de la promotora Quiro ¡Sí, señor! ¡Sí, zapateadito! ¡Sí, zapateadito!